Comenzamos hoy nuestra sesión del 17 de octubre de 2021 del compendio de la doctrina secreta en la página 149 en el primer párrafo que está al inicio de dicha página. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que vienen en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlos. Volvámonos hacia aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración para todos los que olvidando el yo están resueltos a aprender y a compartir sin reservas. Las únicas excepciones a la regla ya citada son las razas mudas. Excepciones a la regla ya citada se refiere a que al venir el promedio de la cuarta raza raíz, digo de la tercera, perdón, en la cuarta fue donde se produjo el problema de las razas mudas. Al venir ya el promedio de la tercera raza raíz y el descenso de los manasaputras o de los pitres anisvatas, como también se les llama, tienen varios nombres. Esa es una de las jerarquías que yo creo que más nombres tienen. Hay un libro muy interesante sobre el comentario de antropogénesis de Geoffrey Barborka, que tiene dos páginas con todos los nombres que en la misma doctrina, de acuerdo a distintas fuentes de tradición, etcétera, o de instrucción, pues se le han dado a esta jerarquía de los que despertaron la mente de la humanidad y por tanto completaron la posibilidad de expresión sectenaria en el hombre. Digo posibilidad porque todos nosotros somos un centenario, pero mientras no alcanzamos el adictado, una parte de ese centenario no se ha manifestado. Está latente. Pues bien, la regla es de que una vez que eso llega a la, a esta etapa de la evolución de nuestra humanidad, al mitad, exacto, casi, poquito menos de la mitad, pero, porque la, ahí en la mitad está en la cuarta, donde se produce, entonces, lo que hoy es la excepción, lo que dio lugar a esta excepción, pues, se cierra la puerta. Del reino animal que todavía no se había individualizado en ese momento. Durante las tres y media primera ronda, por tanto, aunque en el reino animal estaban distintos niveles de asimilación de la evolución en ese reino, todo animal que podía anhelar la individualidad y era capaz de atraer internamente, porque eso es de lo interno, pero surge de una aspiración de llegar a ser un ser humano. Entonces, podía atraer ese rayo que une toda la experiencia en los reinos anteriores, toda la ley de la expresión de la vida en la forma, con su voluntad. Y por tanto, sale del reino animal por individualización, por completar la expresión trina que el ser humano sí tiene que tener. Funcionando más, funcionando menos, pero ya él tiene que tener los tres aspectos logóicos incorporados en su experiencia y que se centra en lo que llamamos entonces el cuerpo causal, que lo separa del alma grupal animal y lo une al reino humano. Allí se cerró esa puerta, pero ¿qué pasó? Que como no todos los los pitrian isbatas encarnaron al mismo tiempo, como una tercera parte, por lo menos, no llega a despertarla, porque algunos se encarnan, otros no pueden, dan la radiación y no pueden, porque se necesita una evolución de ese ser individualizado, claro, la primera categoría de las siete que constituye toda humanidad y la nuestra no es una excepción, fueron los que pudieron asimilar que ese pitrian isbatas que está también evolucionando por esa función, porque todo en la vida tiene las dos caras, ayudar a la evolución cuando ya se llega a cierto nivel de realización y de responsabilidad de lo que es la ley de evolución, se ayuda a las mónadas que estaban en ese momento evolucionando en el reino humano, pero también ellas necesitaban otra evolución y íntegramente descienden y, como si dijéramos, funden, porque la vida es una sola y en el fondo no hay que fundirla o completan la unión también con esa alma evolucionante y todos esos que pudieron asimilar la sabiduría de estos pitrian isbatas que ya habían evolucionado en otra cadena de una manera mucho más alta que la cadena nuestra, autorrealizaron la perfección humana de esos seres en los cuales se integraron. Esto es una cosa que nosotros no podemos comprender con palabras. A HPV en las transacciones se le preguntó y le dijo, no, no es que desaparezca un ego y el otro lo sustituya. Se abrillantó la luz de ese ego y eso para nosotros sigue siendo incomprensible y hay que dejarlo ahí. Hasta ahora yo no entiendo, ¿ves? Esa respuesta donde HPV está, busco en las transacciones de la Logia de Londres y ustedes verán eso es extraordinariamente místico, profundo y para mí, ignorancia. No he podido continuar como dijéramos. Bueno, lo dejo ahí, lo vuelvo a tomar cada vez. He leído esa respuesta muchas veces. Pero bueno, repito, eso es incomprensible desde el punto de vista de la manifestación. Porque en la manifestación hay diferencias. ¿Cómo eso puede ser en la unidad? Para mí es un misterio. Entonces, esos seres que no pudieron recibir la mente durante el, vamos a decir, en el primer periodo, porque no encarnaron todas estas, el total de los constituyentes de esta jerarquía, para hablar con propiedad, y muchos de ellos lo pospusieron para un, una raza después, que fue la cuarta. Pero como demoraron aún en la cuarta, y la cuarta se densificó tanto, aunque perfeccionó, perfeccionó mejor la forma humana, dense en cuenta que los, nada más en estatura, los lemures eran de 20 metros de estatura. Seres descomunales. Pero parece que seres todavía toscos en su expresión corporal. La cuarta raza se va densificando más, sí, era más sólida, fue más sólida que líquida. En cuanto a proporción de elementos, nosotros somos 70% de líquido. y entonces, esta raza fue mucho más sólida, pero en ese descenso, la parte que no había recibido la inteligencia, que no había despertado, porque no es que se recibe, lo que se hace es despertarse, pero claro, despierta y tiene que empezar a progresar después de despertar. Y eso depende mucho de la evolución de esa monada. Y muchas de esas monadas estaban acabadas de individualizar. No tenían una distinción todavía total de la diferencia entre el reino humano y el reino animal. Y como se había también comenzado la procreación en la forma actual, que no era la forma previa al descenso de los manasaputras, pues hubo comercio sexual por confusión y por falta de inteligencia con el reino animal. Y esto provocó lo que llamamos hoy los monos. Es decir, en vez de ser los monos, los antecesores de la humanidad, ellos son sucesores, pero sin el nivel de comprensión y de desarrollo de inteligencia que les hubiera impedido hacer esta, vamos a decir, esta violación de la ley de la naturaleza. Entonces, esa es la excepción. Esas razas mudas, aunque para nosotros son animales, siguen teniendo individualidad. Y siguen teniendo la posibilidad de reanudar sus experiencias directamente humanas. Y esa es una de las cosas que se puede hacer en bien de la evolución. Tratar a esos seres como seres humanos, enseñarles, tratarles de que tengan un comportamiento humano y estimularles sus capacidades de uso de cosas, de utensilios, de lo que sea, de utilizar ropa, etcétera. Todo eso es positivo. Y ellos podrían, antes del promedio de la quinta ronda, de la ronda que viene, volver a reintegrarse a su nivel de evolución humana. Pero eso, como ellos ahora se expresan en cuerpos animales, pues, va a ser esa excepción. Así que las únicas excepciones, las reglas ya citadas, son las razas mudas, cuyas mónadas se hallan ya dentro del estado humano. El estado humano no se pierde. En virtud del hecho de que estos animales, en su forma, son posteriores al hombre y semi descendientes del mismo, porque hubo comercio entre seres humanos y todavía formas y almas grupales animales. Es decir, esas formas animales pertenecían a almas grupales. Ese es lo que es incompatible o lo que fue incompatible y lo que violó la ley. Siendo sus últimos descendientes el antropoide y otros monos. Estas presentaciones humanas, fíjense que me lo ponen entre comillas también, son a la verdad tan solo copias desfiguradas de la humanidad primitiva. Pero de esto nos ocuparemos de lleno en el libro siguiente. Es decir, recuerden que esto está tomado de la obra en inglés, son dos tomos o dos libros, cosmogénesis el primero, antropogénesis el segundo. Nosotros estamos acostumbrados a seis tomos por el tipo de edición que pudimos hacer que era en papel más tosco, etc. Y no se podía poner en un solo volumen porque entonces se desencuadernaban inmediatamente. Pero lo que es el primero y el segundo de español es la primera mitad o primera parte del primer volumen de inglés de cosmogénesis con una serie de adendas en su segunda parte que son nuestro tomo segundo. Entonces, en la edición española, el segundo volumen de inglés toma el tercero y cuarto tomo de español en la misma forma. El tercero son las estancias de antropogénesis y sus adendas y sus adendas y comentarios en el cuarto tomo. Quinto y sexto constituyen los materiales que Annie Besant recopiló de lo que ella tenía trabajando para un tercer volumen de inglés. como dice el comentario en línea general. Recuerden que estos comentarios son las explicaciones para ayudar a los discípulos de los maestros no discípulos de cualquier eh gurú o algo por el estilo o un seguidor de cualquier líder sino de un adepto autorrealizado. Ellos tienen estos comentarios para sus discípulos que están en preparación para las iniciaciones de espiritualidad superior. Cada forma el primero la primera parte de este de de este comentario. Cada forma en la tierra y cada punto que es un átomo en el espacio lucha con sus esfuerzos hacia la propia formación por seguir el modelo colocado para él en el hombre celestial de la ley de evolución la gran como si dijéramos meta meta sin ser final pero bueno el gran propósito vamos a decirle mejor porque el propósito sí es lo que es un ser autorrealizado después que completa la evolución humana a eso se le llama hombre celestial ella lo pone todo en mayúsculas entre comillas y ese es el modelo desde cualquiera de los niveles que nosotros podamos concebir de manifestación desde el átomo verdadero del universo del séptimo plano no lo que llamamos átomo en el mundo físico que fue una partícula que nunca va a ser una partícula indivisible porque tiene seis planos hacia arriba aun cuando relativamente en el plano físico llegara a ser indivisible dentro del plano pero enseguida veríamos que está formada por enorme cantidad de partículas del plano inmediato superior y así con el tercero el cuarto el quinto el sexto y el séptimo su el átomo involución y evolución porque se empieza en un nivel el primer punto de descenso hacia la manifestación para llegar al reino mineral es ese átomo desciende por los siete planes y se convierte en el átomo físico o miles de ellos millones porque son millones cuando se saca la cuenta de cómo eso se va potencializando y entonces su involución del átomo su involución y evolución su crecimiento y desarrollo externo e interno externo en qué sentido porque no hay ni arriba ni abajo no hay ni fuera ni dentro pero relativamente externo es lo que va variando la forma en la cual se expresa la vida de esa de esa unidad evolucionante de esa vida unitaria evolucionante que empieza repito en un átomo va entrando en la involución a terreno mineral y evolución su crecimiento y desarrollo ya es de formas externas pero de conciencia interna que va usando formas cada vez más complejas como en el arco involutivo iba disminuyendo su capacidad de expresar la vida y pasaba a estar encerrada dentro de lo que llamamos espacio cerrado o materia o forma empieza en la forma mineral natural todos ellos tienen uno y el mismo objeto es decir todas esas etapas y todos esos puntos desde el átomo a todas las expresiones de los reinos que podamos imaginar o que ya tenemos experiencia el hombre tiene el uno y el mismo objeto llegar a ser un ser humano el hombre como la forma física más elevada y última en esta tierra que por eso dio tanto trabajo cuando vayamos a antropogénesis lograr que el hombre tuviera una forma y una forma que fuera aceptada que fuera agradable o manejable o que no solo fue desagradable fue porque no la podían manejar todavía a los pitri y anisbatas para que pudieran completar la forma humana y que comenzó con la base de lo que hoy llamamos el prototipo o doble de nuestro cuerpo físico que nos dieron los pitris barichats pero los pitris barichats nos dieron a un nivel tan sutil que según se fue densificando se fue haciendo demasiado deforme para lo que podían apreciar los seres más evolucionados de los pitris anisbatas la diferencia de evolución la diferencia fue de una serie de detalles y esto pero digo ustedes van a ver este problema de lo que llamamos los monos o los antropoides actuales así que tanto el hombre como la forma física más elevada y última en esta tierra la monada en su totalidad absoluta y condición despierta como culminación de las encarnaciones divinas en la tierra es decir el centro de este sistema planetario es este planeta llamamos tierra y él va a ser el escenario en el cual esta vida una monada por eso lo pone todo en mayúsculas con unas comillas porque nada más que es esencialmente una unidad total la unidad de todo pero que se tiene que expresar en condición despierta y la culminación de todas las encarnaciones de ese aspecto divino de esa monada en la tierra segundo los dianis que son los pitris tanto los lunares los barishats como los agnisvatas los solares son los que han desenvuelto sus butas en el caso de los pitris lunares que son los dobles de sí mismos cuyo rupa que no es nada más que una palabra para su forma porque es la que da la forma después de lo más denso se han convertido en el vehículo de mónadas ahí es en plural ¿por qué? porque están canalizadas a través de los dos principios superiores de la constitución del hombre y la constitución humana se desdobla en siete posibles expresiones y los dos primeros sexto y séptimo llamado Atman o también Agüoides desde Isis Inbelo está esa palabra y Budi ¿eh? donde aparecen aparecen insisto como individuales como separados no hay nada separado pero hay un maya que es lo que preside toda la manifestación y allí entonces son vehículos de mónadas ¿en qué sentido? en que cada uno se siente separado de los demás evoluciona separado de los demás en toda una serie de objetivos aspectos de experiencia karma etcétera pero siguen siendo el vehículo de la vida una de la mónada que habían completado su ciclo de transmigración en los tres calpas que son las rondas precedentes estamos en la cuarta cuarta ronda entonces se convirtieron ellos los dobles astrales en hombres de la primera raza humana de la ronda pero no estaban completos y eran insensatos palabras que está señalando a que no podían expresar su inteligencia porque una de las cosas cuando una persona que comprende ah mira tiene sensatez o mira se comportó sensatamente es sensato cuando una persona es muy alocada no razona o tira por la borda cualquier cosa que le conviene a ella misma decimos ay que insensato es estas eran completas en insensatez ¿eh? ¿por qué? porque el puente para que esa inteligencia para que esa divina conciencia pudiera expresarse inteligentemente con sensatez en estos cuerpos no podía hacerlo ya hemos hablado de que la primera ronda fue una etapa normal de esa expresión pero era tan sutil el globo de nuestra cadena que la limitación no era apreciable y no había esta condición de insensatez la inteligencia funciona en los niveles sutiles de materia pero ya en la primera raza de esta cuarta ronda ¿eh? la primera raza humana ya estaba limitada era un ser que parecía un lo que lo que iba a hacer después la humanidad una humanidad embrionaria pero no podía expresar la conciencia divina ya en este nivel del plano físico del globo físico aunque todavía fuera más sutil que el sólido y hasta más que y aún del líquido que tenía un poco era más bien una forma aéreo vamos a decir acuosa aéreo acuosa mientras tanto el hombre continúa ella esto no es del comentario hermano ahora es HPV otra vez mientras tanto el hombre o más bien su mónada claro porque la humanidad no está actuando en este plano completamente es como como imágenes o reflejos de sí mismo mientras tanto el hombre o más bien su mónada ha existido en la tierra desde el principio mismo de esta ronda es decir estaba en esa primera raza humana pero de una manera no completa pero hasta nuestra propia quinta raza las formas externas que cubrían porque es una forma que cubre no somos nosotros a estos dobles astrales divinos han sufrido cambios y se han consolidado con cada subraza aún de la nuestra de la quinta es decir la humanidad ha tenido mucho trabajo en llegar a completar su expresión a través de estos cuerpos y sobre todo su conciencia su mónada que seguimos nosotros mismos que estamos en una evolución vamos a decir estándar o promedio pues nosotros no exhibimos todas nuestras capacidades y erramos mucho como personalidad en considerarnos nosotros mismos y en considerar el efecto de lo que nos rodea así que han sufrido cambios se han consolidado con cada subraza a la vez que cambiaba la forma y estructura física de la fauna en cada raza raíz en cada continente porque cada raza raíz se desarrolla en unas formaciones de tierra diferentes continentes decimos en un sentido singular pero son las baleas tierra incluido islas todo que está en una determinada etapa cada raza tiene una conformación del globo muy diferente pues igualmente la forma y estructura física de la fauna pues también se va adaptando y va respondiendo y va respondiendo en relación con el reino fundamental que es el reino humano durante los periodos biológicos de su ciclo de formación y así continuarán cambiando con cada raza raíz y con cada subraza principal hasta la última de la séptima raza raíz en esta ronda es decir que nosotros vamos a tener todavía tres continentes más digo dos continentes más ya estamos en el quinto sexto séptimo dos continentes distintos al actual dos faunas distintas al actual en en bruto en cada raza con variaciones también en cada subraza hasta la séptima y eso es parte de lo que nosotros ahora no le vemos quizás su gran importancia pero que tiene que tener importancia porque cada una responde a una etapa de evolución hacia en el caso del de la fauna hacia el reino humano y es por eso que tenemos que cuidar claro del reino vegetal también del mismo reino mineral pero sobre todo el humano tiene que contemplar cómo mejorar su relación con la fauna y eso va a ser muy como dijéramos muy determinante sobre todo en el comportamiento del reino animal recuerden que hay una profecía de Isaías y todas estas profecías claro que están dentro de la línea como dijéramos de las enseñanzas que son útiles para que la evolución se pueda acelerar en donde dice que el león pastará al lado de la oveja es decir lo que son fieras pues van a poder estar con la misma alimentación herbívora de los animales que nosotros tenemos como casi domésticos a los cuales sin embargo asesinamos inmisericordemente y eso todo cesará y entonces dice Isaías todo esto sucederá cuando el hombre no haga ningún daño en todo mi santo monte símbolo del planeta es decir si la humanidad cesara de hacer daño no solo en el nivel físico como es natural sobre todo en el nivel mental en el nivel de sentimientos si nada más que pensáramos sintiéramos y actuáramos desde una trinidad de amor compasión y sentido de unidad todo lo que son fieras en el reino humano desaparecerían no físicamente hablando quizás no sabemos las transformaciones que van a tener claro que fisiológicamente deben de cambiar en en varias generaciones etcétera eso pero siempre el cambio físico va a ser más lento pero sí cesaría la fiereza de muchos animales porque es el resultado de la fiereza actual promedio del género humano entonces en el ser humano que es el el reino clave está la solución de todas las cosas de que hoy justifican a muchas personas entonces nos comerán a nosotros los leones entonces a nosotros no porque si hay un cambio de ese tipo ya toda la fauna va a cambiar el tercer punto vuelve ya al comentario el hombre interno ahora oculto porque nosotros no nos conocemos a nosotros mismos era entonces en los comienzos el hombre externo es decir en qué sentido ella está poniendo esto en el comentario en que el hombre no era sensato en cuanto a poder expresar inteligencia pero era la esencia de lo divino en cuanto a indañabilidad y sentido de unidad porque el cuerpo no había obliterado todavía la capacidad divina en la expresión de ese ser de la primera raza él el ser humano era la progenie de los dianis pitris en este caso los barichats el hijo semejante a su padre tomado de alguna de las escrituras antiguas hijo semejante a su padre porque el espíritu no estaba encerrado ni aislado pero no podía expresarse como inteligencia no estaba completa la la línea de expresión a manera del loto cuya forma externa asume gradualmente la figura del modelo dentro de sí así evoluciona la forma del hombre en un principio de dentro hacia afuera porque estos chayas estos rupas de los pitris barichats se referían a un como si dijéramos a una etapa de perfeccionamiento dentro de la cadena lunar recuerden que estos son los pitris que alcanzaron una estatura de avance enorme dentro de la cadena lunar después del ciclo en que el hombre comenzó a procrear sus especies conforme lo hace ahora el reino animal sucedió al contrario es decir según él fue densificando su cuerpo y en el promedio de la tercera raza llega a tener un cuerpo muy sólido que se solidifica más en la cuarta llega al máximo de solidificación en la cuarta afuera es donde está como si dijéramos la evolución de la forma pero queda escondida el alma prisionera que entonces pasa a ser la sede interna de esa forma y entonces el feto humano sigue ahora en sus transformaciones todas las formas que la estructura física del hombre ha asumido a través de los tres calpas o rondas durante las tentativas para la formación plástica en torno de la monada ustedes saben que es primero un óvulo fecundado después un pequeño renacuajito y así y tiene toda una serie de similitudes con la evolución de la forma del cuerpo que respondió como es natural a las del reino animal que si nos precede como reino en general no así los mamíferos pero bueno en esta cuarta ronda no en no en las anteriores recuerden que ahí está cuando habla de ciclo habla de calpas rondas nosotros estamos en la cuarta y entonces esta formación plástica en torno de la monada verificada por la materia plástica en torno verificada por la materia insensatos por ser imperfecta en sus ciegos tanteos es decir sin uso de la inteligencia aquí en lo externo aquí abajo en la época presente el embrión físico es una planta pues claro también tiene que pasar por una expresión que parezca la de una pequeña plantica un reptil un animal antes de que finalmente se convierte en un hombre desenvolviendo a su vez dentro de sí mismo su propio duplicado etéreo en el principio fue aquel duplicado el hombre astral lo que por ser insensatos quedó enredado en las mallas de la materia quedó enredado en las mallas de la materia y ahí es donde no se puede casi que mover en un sentido de inteligencia porque la materia es demasiado densa para ese centro divino que es monádico hasta ahí el comentario en este tercer aspecto y entonces ella comenta o no aclara pero este hombre pertenece a la cuarta ronda como se ha hecho ver la monada había pasado viajado y sido aprisionada en todas las formas transitorias a través de todos los reinos de la naturaleza durante las tres rondas precedentes pero la monada que se vuelve humana no es el hombre en esta ronda con la excepción se me fue con la excepción de los mamíferos más elevado claro porque el hombre es el que tiene que entonces como se dieron la humanidad es la que tiene que darle la vía libre a la expresión de los mamíferos porque está en relación con la división en sexo con la capacidad del animal hembra de criar al animalito que es el único o la única la única categoría de animales que nacen desvalidos las aves todo lo demás nacen y siguen corriendo comen nadie tiene que enseñarles nada no dependen su vida de la madre pero en el mamífero sí con la excepción de los mamíferos más elevados después del hombre los antropoides destinados a distinguirse en esta nuestra raza cuando sus monadas sean libertadas y pasen a las formas astrales humanas o elementos superiores de la sexta raza y séptima aquí hay la llamada en la raza sexta lo siguiente la naturaleza jamás se repite a sí misma por lo tanto los antropoides de nuestros días no han existido en ningún tiempo desde mediados del periodo mioceno como todos los cruzamientos comenzaron a mostrar una tendencia más y más marcada a medida que transcurría el tiempo a volver al tipo de su primer padre el gigantesco lemuroatlante de 20 metros de estatura amarillo y negro buscar el eslabón perdido es inútil no hay eslabón entre los mamíferos y nosotros o entre los antropoides y nosotros todo eso es una mala aplicación del principio de la evolución de la forma que sí existió pero de una manera que siempre iba de lo invisible a lo visible de lo interno a lo externo y no exclusivamente como plantea la ciencia materialista con una evolución ciega casual y sin propósito de las formas animales al llegar a la forma humana a los científicos de fines de la zeta raza raíz dentro de millones y millones de años nuestras modernas razas o más bien sus fósiles les parecerán como los demonos pequeños e insignificantes una variedad extinguida del genus homo es decir del de esa progenie que nosotros llamamos humana ahora pero que para ellos van a ser como si dijéramos animalitos de poca importancia y que se extinguieron si estuvieran tan ignorantes de la parte espiritual como nosotros esperemos que no que ya haya una raza mucho más consolidada en la verdadera historia que abarca no solo el aspecto físico sino toda la evolución de la conciencia el porqué de esa conciencia evoluciona desde dónde y hacia dónde va la séptima sería la última raza de esta ronda en este periodo mundial y después a las formas humanas más inferiores en la quinta ronda después después de un pralaya que va a haber intercatenario entre las dos rondas porque se pasa por todos los siete globos otra vez antes de que la oleada de vida llegue a vivificar nuestro planeta y entonces será esa quinta ronda pero hasta ese momento ninguna unidad de reino alguno es ya animada por mónadas destinadas a convertirse es decir en toda esta etapa que ya está aquí resumiendo lo que queda de nuestra cuarta la sexta y séptima raza de esta cuarta y toda la quinta etcétera no va a haber ninguna de estas unidades de reino alguno no sólo del animal de ningún reino que esté llegada destinada a convertirse en humanas en su próximo estado sino tan sólo por los elementales inferiores de sus reinos respectivos y la llamada diez nos dice los elementales se convertirán a su vez en mónadas humanas solamente en el próximo gran mambántara planetario es decir en otra encarnación porque se se adelanta un reino en cada ronda pero solamente el abismo que hay entre los elementales y el el reino humano lo podrán salvar los que empiecen como elementales en mónadas que pasen por todos los reinos y lleguen al humano en la próxima encarnación de este sistema planetario no ahora ahora nada más que van a seguir adelantando los reinos que ya están en el en el campo de reascenso es decir del mineral al humano dice la última mónada humana encarnó como primera encarnación antes del principio de la quinta raza raíz y aclara ella semejantes antropoides constituyen una excepción pues no fueron nunca deseados por la naturaleza es decir no fue un resultado de la ley de evolución natural sino que son el producto directo y la creación del hombre insensato es decir que durante la cuarta raza raíz tuvo esas procreaciones con formas animales que pertenecían a almas grupales y que no estaban individualizadas pero aunque los monos descienden del hombre no es ciertamente un hecho que la mónada humana una vez que ha alcanzado el nivel de la humanidad vuelva a reencarnarse jamás bajo la forma de un animal aquello fue una cosa híbrida y ella hace esta aclaración porque ustedes saben que en las teorías de la en psicosis se ha interpretado incorrectamente que si un ser humano es muy malo muy muy animal en un sentido es decir pone su su inteligencia y sus personalidades al servicio de lo más grosero de lo más inferior pues o y con mucha crueldad con muchas cosas negativas cuando él muera como no tiene ningún debachán como no tiene ninguna asimilación porque la 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 vida su encarnación ha sido dedicada a lo negativo que va a reencarnar como animal esto es una imposibilidad la excepción era esta híbrida producción que hubo entre comercio de organismos humanos como organismos animales seguido de una insensatez como es natural o precedido por una insensatez total de lo que se estaba haciendo y de lo que no debía de haberse hecho porque es un una degradación de la como se llama de la función de procreación el ciclo de mente de metempsicosis para la monada humana está cerrado puesto que nos encontramos en la cuarta ronda y en la quinta raza raíz es decir no puede transformar su fragmento de alma grupal en la del reino superior la metempsicosis es siempre el traspaso de un reino hacia otro que ocurre en las determinadas etapas en que esa transformación la piedra se convierte en planta la planta en animal el animal en hombre eso es lo que se da con el mestrimejito como la ley de metempsicosis y es una ley de traspaso de etapas y entonces como la humanidad de la que rige fundamentalmente todos estos ciclos el ciclo de este de metempsicosis por ahora no puede suceder se hace en esas etapas de las primeras rondas de la de la cualquiera de las cadenas planetarias tiene que hacerse cargo el lector por lo menos el que conoce el libro de Siner el budismo esotérico que las estancias que siguen en este volumen y en el siguiente el de antropogénesis se ocupan tan solo de la evolución de nuestra cuarta ronda es decir por eso no se entra en una serie de detalles en primera que yo creo que son demasiado complejos para que nosotros lo entendamos pero que no nos interesan porque nosotros estamos en esta cuarta ronda en esta quinta raza ya en el segundo ciclo o arco de reascenso y por tanto lo que nos interesa es lo que está en relación con nuestras etapas evolutivas próximas y todas ellas son humanas no tienen que ver con metempsicosi ni ninguna de estas como éramos aplicaciones específicas de la ley a determinadas etapas de una de un ciclo evolutivo que puede incluir entonces el ciclo de metempsicosi otras migraciones desde un reino hacia otro esta última es el ciclo del punto de vuelta la segunda etapa esta nuestra de terminar el arco ascendente de nuestra cuarta ronda después del cual habiendo llegado la materia a sus abismos más profundos cuando tuvimos la manifestación humana en la cuarta raza raíz comienza su lucha hacia lo alto en la que estamos tratando de empeñarnos espiritualizándose con cada nueva raza y con cada nuevo ciclo aún de la raza es decir que nuestra quinta raza raíz ya aunque muy lentamente está reascendiendo de lo más profundo de la manifestación material durante la raza adelante que es el nombre que se le dio a la cuarta raza y por ello aunque todavía vemos a nuestro alrededor muchas cosas que parecen de una degradación total y hay personas que de verdad pierden por degradación su encarnación porque no están comportándose como seres humanos pues de todas maneras eso seguirá reajustando porque aunque todavía muy imperceptiblemente la humanidad se está elevando saliendo de lo más negativo de sí misma y espiritualizándose a pasos lentos pero pasos por lo tanto el estudiante debe tener cuidado de no ver una contradicción donde no existe pues en el budismo esotérico vuelvo a citar el libro de cines se habla de las rondas en general mientras que aquí no se trata más que de la cuarta o sea nuestra ronda presente y esto hay que tenerlo cuidado porque a veces las personas tratan de comparar una obra con la otra y si no se toma en cuenta este hecho puede llevarnos a perplejidades o hasta errores que no son adecuados entonces tenía lugar el trabajo de formación cuando se trató de dar las bases generales de las leyes de evolución reencarnación karma etcétera ahora el de reformación y de perfección evolucionaria es decir que ella en esta obra trata de hacer el el énfasis en que el ser humano se dé cuenta que puede elevarse y que puede de verdad volver a expresarse en lo alto de su expresión más profunda el espíritu y que no tiene que preocuparse ya tanto de los niveles inferiores de la materia y eso en que todo ciclo comienza el de involución el de descenso porque ya le está en el largo de reascenso en el evolutivo cada ronda repite en una escala superior el trabajo evolucionario de la ronda precedente y por tanto nosotros ya no tenemos que volver a repetir un descenso que cada vez era más profundo hasta llegar a la anterior a la cuarta y aún en las razas tuvimos cuatro razas que estuvieron también empeñadas en llegar a densificarse a lo más posible y a por ejemplo a manejar la materia más bien ya nosotros tenemos que empezar a aprender a manejar nuestra expresión espiritual nunca se repetirá demasiado que primero tienen que estar dispuestas las mónadas humanas de pleno desarrollo antes que la nueva cosecha de candidatos aparezca en este globo al principio del ciclo próximo el énfasis de todo este fin de esta cuarta ronda es esa disposición y esa evolución de las mónadas humanas para que entonces el que no alcance como es natural y no puede ser toda porque la humanidad todavía está a mitad de evolución en promedio pues que sean los que entonces vuelvan a ser candidatos que que tomen la quinta ronda para lanzar todavía más alta y en todavía una mayor espiritualización a toda la humanidad así es que tiene lugar un periodo de calma lo que se llama es pralaya entre dos rondas mucho más pequeño que pralaya universal pero pralaya y por esto es por lo que durante la cuarta ronda aparece el hombre en la tierra antes que ninguna creación animal como se describirá pero claro sobre todo en el nivel de los mamíferos que es más porque siempre hay los animales más pequeños los los infusorios todos los animales más atrasados que tienen que haber estado también en esta cuarta ronda junto con el ser humano del inicio pero se insiste a pesar de esto en que el autor del budismo esotérico ha predicado darwinismo cosa que también es un error la forma de expresar como dijéramos ciertos aspectos de la ley pueden parecer como darwinistas pero eso no fue así ya dice ciertos párrafos por eso ya lo aclara parecen parecen indudablemente dar motivos para esta deducción fuera de lo cual los ocultistas mismos están dispuestos a conceder validez parcial a la hipótesis darwinista claro y la tiene porque hay una evolución de la forma lo que le faltó fue la contrapartida de la evolución de la vida que es la que se trata de dar mayor preferencia en en esta obra sobre todo en algunos detalles estatutos de la evolución y después del punto medio de la cuarta raza porque claro esa es la del la del equilibrio la de la balanza pero lo que los ocultistas no han admitido jamás ni admitirán nunca es que el hombre haya sido un mono en esta o en cualquier otra ronda o que jamás pueda convertirse en tal por mucho que haya sido su parecido con el mismo porque la evolución de la forma claro que puede tener y tuvo que tener parecido porque nosotros como forma evolucionamos desde el reino animal en los aspectos físicos pero veníamos ya individualizados los que se individualizaron en la luna y completaron su evolución en las tres primeras rondas y se individualizaron su evolución animal y se individualizaron o en las tres primeras rondas o en las dos y media primera raza de esta cuarta ronda tenemos que dejarlo aquí oigan cuando se pasa el tiempo y entonces vamos a dejarlo en esta página 112 y y véase lo que dicen también el primer párrafo después del primer punto y aparte véase lo que dicen o vida oculta que vibras en cada átomo o luz oculta que brillas en cada criatura o amor oculto que todo lo abarcas en la unidad de cada ser que se sienta uno contigo sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás paz 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 a todos los seres dígame hermana Georgina este al inicio de la clase si se habló algo de que habían desenvuelto sus botas de sí mismos si y yo eso no no lo entendí bien me lo podrías explicar los los pitris barichats ya tenían la capacidad de poder expresarse en ese tipo de vehículo y lo hicieron en nuestra en el inicio de nuestra cadena planetaria porque ya ellos tenían esa experiencia y eso contribuyó en esta cadena planetaria pero tenían la cadena planetaria lunar fue como se dice inferior es decir tenían menos evolución que la nuestra entonces ellos con ese con esa labor no solo rinden a un servicio a la humanidad actual que no lo podía hacer sino que completan la evolución de ellos por ese mismo acto y continúan con nuestras monadas espérese un momentico que tengo aquí una cosa que reparar de ellos que no lo podía hacer que lo que es que que no lo podía en esta época del año el sol me entra cada vez más si no me empieza entonces ellos dan esos vehículos que nosotros no sabíamos hacer porque eso no se aprende como individuo a través de la individualización y es por ello que eso se tiene que recibir después veremos que bueno ya lo hemos dicho y estaba también parte de lo que estudiamos hoy que nosotros también recibimos el despertamiento de la inteligencia porque no lo sabemos hacer por nosotros mismos ni lo pudo intentar el espíritu planetario de la tierra o vamos a decir la jerarquía de la tierra usted cuando lleguemos a antropogénesis usted verá que se hizo un intento pero se tiene que recibir la ayuda de una jerarquía en este caso no podía ser de la luna porque ese tipo de despertamiento tampoco lo aprendieron las mónadas humanas de la luna estos son como si dijéramos leyes de cadenas de evolución que se van como si dijéramos ayudando unas a otras enlazando unas con otras y eso es lo que se expresa en esta en esta frase en estas enseñanzas es decir los pitris marichats durante toda esa evolución humana aprenden no sólo a manifestar el vehículo físico denso sino también la la el prototipo el el arquetipo que es lo que llamamos el doble etérico o cuerpo astral que sirve para que se pueda vitalizar el cuerpo humano y eso es lo que constituye esa esta enseñanza de que ellos nos dieron sus sombras sus chayas porque la palabra chaya tiene que ver con la sombra y el ser y la humanidad empezó a poder expresarse en el plano físico a través de esa materia vidificada eh y que puede canalizar la vitalidad la vida pránica etcétera ya de nuestro de nuestro planeta de nuestro sistema planetario pero vino por esos pitris por eso son padres porque nos permitieron nacer no en un sentido eh denso de la palabra como nuestros padres actuales sino en este sentido de poder expresar la vitalidad para que la vida pueda expresarse en este plan no sé si ahora desea todavía alguna no ya me quedó muy claro este querido hermano Gaspar gracias no por nada adelante Ernesto así hermano tenía una duda en esto que dice que en esta ronda con excepción de los mamíferos más elevados después del hombre los antropólogos destinados a extinguirse en esta nuestra raza cuando sus monas sean libertadas y pasen a las formas astrales humanas o elementos superiores de la raza secta y séptima esas son las razas futuras hermano y por qué ellos van a estar así con esas formas tan tan semiescas en su cuerpo astral de mono porque debe ser así divino oye su cuerpo astral no tiene que ver con el mono su cuerpo astral va a expresarse en el nivel humano en cuanto ellos no tengan que estar en una forma de este tipo por eso son libertadas estas monas se encerraron en esas formas claro que conlleva la forma astral la forma de en toda la la expresión de vida específica de una encarnación vamos a decir se encarnan en esta forma que ya van desde lo más sutil a lo más denso mientras tengan el resultado de la violación de la ley de procreación que no es entre reinos diferentes debió haber sido nada más que entre figuras entre formas entre cuerpos humanos exclusivamente ellos promiscuyeron su procreación con animales y entonces la mitad lo que nace es mitad animal mitad ser humano y no está en ninguna de las dos eso lo llevó a perder esa condición kármicamente como ya la inteligencia se ha desarrollado en la humanidad lo suficiente y sobre todo las variaciones genéticas están lo suficientemente separadas para que eso no pueda volver a suceder y la experiencia en ellos debe de ser muy ascendrada para que eso no suceda pues van a tener la oportunidad de comportarse como seres humanos y se les liberan y si es así se integran si no tienen que ir a un debachán intercatenario y esperar la nueva humanidad en la próxima encarnación del sistema planetario es lo que se plantea no sé si he sido claro si lo gracias hermano ok algo más bien Emilce adelante mija adelante Emilce abre el micrófono mija si me escuchas si ya solamente es un mensaje de Magalí que no se va a poder comunicar porque está viniendo de viaje de allá de la montaña te lo tenía no te preocupes no te preocupes nos alegra que ella ya esté en viaje de regreso sabíamos que ella estaba todavía en en Jarabacoa que es como se llama y bueno muchas gracias alguien más Ángela sí buenas tardes hermano por fin lo veo en directo y no en el por youtube hermano entonces esa en la mitología que hay esa cosa de que mitad hombre o mitad animal es como una alegoría de ese periodo en el cual los humanos se unieron con las bestias con los animales posible pero eso trajo un karma verdad es lo que usted hablaba antes al explicarle al otro hermano sí que tuvieron un karma por esa situación los antropoides y eso correcto por favor el 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 como se llama recuérdate que cualquier mitología cualquier eh cuentos entre comillas de algún tipo de ese tiene que ser una relación a esas a ese accidente a esa desgracia que sucedió a esos seres humanos estaban individualizados pero no pudieron recibir a tiempo la inteligencia y actuaron insensatamente porque cuando no hay inteligencia la insensatez es total ok gracias hermano muy amable por nada adelante Isabel primero no sí espera Isabel hable el micrófono está cerrado el micrófono mi hija gracias Gaspar yo estaba pensando a este respecto si el tema de la trisomía 21 los mongólicos tiene que ver tiene que ver con con ese karma o esta simplemente es un karma de algo de una vida anterior mal realizada o tiene que ver con con esta con este error de la procreación que se arrastra hasta nuestros días yo no no he leído nunca nada en relación con con ese caso que se le compare con esto no sé porque hay como se dirá una serie de características que apuntan a que este síndrome casi siempre se da en niños y niñas que tienen una inteligencia extraordinaria entonces no me parece que pueda tener relación con aquello es quizás un karma de algo de mal uso de la inteligencia pero inteligencia no creo que tenga relación con este karma que estamos viendo de la cuarta quinta raza ellos son seres humanos a veces adorables nosotros tuvimos una niñita buena que fuimos a ver a su mamá acabada de de nacer tenía tú sabes que eso es por como se le dicen por grados una cosa así y tenía todo 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 lo más terrible del síndrome de Down y sin embargo esa niña claro tanto su mamá como su abuela eran miembros de la sociedad antiosófica y dado y aunque sufrieron enormemente porque el sufrimiento no te lo quita nadie en un caso como ese pero ella ellas las dos fueron una madre y una abuela ejemplar la niña murió cuando el desarrollo porque precisamente tenía hasta el corazón tenía muchos problemas cardíacos desde niño ese es el mayor grado es los que tienen ya problemas y murió en la edad del desarrollo no llegó a la adultez pero todos 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 los que la conocían era una inteligencia era una cosa extraordinaria yo creo que eso es un karma que no está hasta ahora yo no he encontrado nada en relación pero si es un karma que no tiene que ver con ausencia de con insensatez vamos a decir quizás con mal uso de la inteligencia en algún nivel no sé yo no puedo no he leído nunca nada ni conozco que por lo menos los maestros en las cartas o HPV hayan hablado de ese símbolo gracias por nada adelante María del Carmen a ver gracias buenas tardes dime buenas tardes más o menos por la misma pregunta pero en otro sentido dime se me viene a la mente pensar en los signos del zodíaco que tienen también ciertas características bajo la cual también nacemos y ya estaba yo pensando que hay un signo que es el único que tiene bueno cada uno tiene su característica pero en el caso del único que es mitad hombre y mitad animal digo podría llegar a tener alguna relación con con esta parte de de cruce que se hizo ahí este y se pudo haber distorsionado no sé me llegó como una impresión también este decir tendrá alguna relación sabiendo que el todo está en el todo y que no hay nada que esté separado no sé no sé tampoco no te puedo contestar nunca he estudiado algo de eso yo de astrología no conozco nada y entonces no me atrevo tampoco a especular especular siempre es peligroso claro claro pero mira de todas maneras cualquier cosa y este en este caso estaría igual en relación con una simbología cualquier cosa que tenga que tener que tenga relación con todo lo que es simbólico o con símbolos duales etcétera etcétera medio de evolución yo por lo menos no me atrevo a especular pues tampoco por ahí discúlpame es atrevido y además este la situación de la evolución misma puede tener sus oportunidades porque tiene oportunidad la evolución la oportunidad no fíjate que aún un caso tan como digamos tan violento como este de violación en la ley natural esa moda si se comportan correctamente y responden a la verdadera expresión humana de aquí a que termine esta raza pueden volver fíjate que es una excepción volver a ser dignas vamos a decir capaces o libres del karma que les impide ahora expresarse como seres humanos y completar su evolución entre la quinta la quinta la sexta y la séptima ronda que son tres rondas todavía alentador si todo oye menos de todas maneras la esencia del plan de evolución siempre va a ser y se va a cumplir bueno hermanos muchas gracias a todos les doy como siempre las gracias sobre todo a los hermanos que ya es medianoche allá en España y esperemos que el próximo domingo veinticuatro nos volveamos y continuemos aunque con mi deficiencia y las preguntas que no puedo contestar eso no sea para que ustedes se depriman os abandonen el curso para nada gracias muchas gracias gracias a todos gracias nos vemos más ratito hasta la próxima